Una marea roja se concentró a lo largo y ancho del bulevar 5 de julio de la ciudad de Barcelona, capital del estado Anzuategui, para respaldar las políticas públicas y económicas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro. La actividad estuvo presidida por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el vicepresidente de la República, Aristólico Turis, el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, y demás autoridades estadales y locales, quienes exhortaron a la población a mantenerse en movilización permanente para defender las luchas sociales de la revolución.